Idea breve. La hipertrofia intelectual está irremediablemente asociada a una atrofia genital. Dicho con otras palabras, una persona que piensa demasiado, que está muy volcada a la tarea intelectual, lo más probable es que sexualmente sea un desastre, que no tenga ninguna participación, que esté atrofiado sexualmente, yo digo genital, bueno, sí, sexualmente atrofiado, que no tenga libido, que no le guste fecundar, tener sexo, no, no, nada de eso. Lo vemos en personas, digamos, muy volcadas al estudio, a la matemática, al arte, a las religiones. Digo, ahí puede haber cualquier cosa, muchas veces se da al revés. Cuando una persona tiene una, digamos, una pobreza libidinal, o sea que no puede amar, y digo, encima que rechaza todo lo corporal, le da asco al cuerpo, le ocurre eso. Muy probablemente, para no sentirse totalmente aniquilada como persona, muy probablemente busque en otro ámbito donde no tenga que poner en juego su cuerpo, tratar de desarrollarse en ese otro ámbito. También ocurre eso. Entonces, lo que estoy diciendo con esta idea es que todos los intelectuales, los grandes filósofos, esos que se dedican a pensar cosas por el estilo, los sexualmente son inertes, o sea, es casi imposible, por eso digo irremediablemente asociar, es casi inevitable que una persona muy volcada a algo tan convocante como es la intelectualidad, también tenga energía para tener una vida de la óptica intensa. Es casi imposible.